20 de junio de 2012 nos reportaron un decomiso que realizó la municipalidad de una venta callejera de animales en donde quitaron estas tres tortugas aquí hay dos pecesitos y un animal parecido a una salamandra, vamos a averiguar bien bien que especie es pecesitos chiquitos, tortugas pequeñas, cuatro conejos, un hamster tres iguanas de las cuales una está viva, ya murió otra y la otra está también en sus últimas vamos a ver si logra recuperarse y también otras dos tortuguitas exóticas, otra tortuga y dos cangrejos ermitaños nos los vamos a trasladar en este carro que como se puede ver no es un vehículo adecuado y es un pedido, un llamado para que alguien nos pueda donar para adquirir un vehículo apropiado para que podamos hacer uso adecuado de él mismo y que nos pueda servir para este tipo de situaciones o rescates múltiples